¡Suscríbete al canal! Nuevamente, en el municipio se coloca la camiseta para ir en apoyo de las familias damnificadas, en este caso las familias del norte, que resultaron damnificadas producto del terremoto que tuvimos la semana pasada, días antes de fiestas patrias. Y nuestro alcalde nos ha solicitado que realicemos nuevamente una campaña para recibir toda la ayuda necesaria, principalmente alimentos no perecibles, útiles de aseo, nada de ropa. Y que se va a concentrar acá en el edificio consistorial del municipio, ubicado en Carlos Conde, el 415. Vamos a estar recibiendo durante todo el día y parte de la noche, hasta alrededor de las 12 de la noche, acá en el municipio, directamente en la sala de reuniones, toda esta ayuda que nos quieran realizar los vecinos de nuestra comuna. ¿Cuándo está aquí? Lo abrimos durante el fin de semana de fiestas patrias y vamos a estar hasta este día viernes. No vamos a lograr, no te sonríe más, cuenta conmigo, ríe, canta, vuelve a soñar. Ponte de pie, dale chile, ponte de pie, vamos arriba, ponte de pie, vamos que se puede. Ponte de pie, dale chile, ponte de pie, vamos arriba, ponte de pie, vamos que se puede. Ey, no te rindas, que vamos a salir adelante, estoy contigo y hay muchos más. Un país entero pa' ayudarte, ponte fuerza pa' levantarte, frente en alto y no bajen los brazos jamás. Somos cine y nunca vamos a fallarte. Estamos todos por ti, estamos juntos por ti. Estamos todos por ti, estamos juntos por ti.